No entiendo lo que pasa, todavía no entiendo ni lo voy a entender, no entro en razón, no hay forma que me lo expliquen, no hay manera que alguien que me lo interprete. Hay algunos que se la pasan diciendo, ciclo terminado, ciclo terminado, ciclo terminado, ciclo terminado, ciclo terminado. El equipo está primero, terminó primero la Copa Libertadores, la fase de grupos. Puede salir hasta campeón de la Copa Libertadores. En el campeonato, ¿cómo está River en el campeonato? Recién empieza. Recién empieza el campeonato. Ahora, si de golpe me vienen a decir ustedes que importa más la Copa Argentina y el campeonato, me voy al obelisco. Si de golpe es más importante, Copa Argentina y el campeonato argentino, me voy al obelisco así como estoy. Déjense, joder, si está primero en donde todo el mundo quiere estar, si está primero en la Copa Libertadores. De verdad, hoy ya un amigo que tengo ahí, que trabaja en otro medio, que hace el pronóstico del tiempo, empezó a decir, bueno, habría que dejarlo tranquilo, habría que acompañar un poco más. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cómo van a silbar a De Micheli si lo tiene primero de todo en la Copa Libertadores? Total. ¿Cómo lo van a silbar a un técnico que en donde más le gusta estar a River es en la Copa, lo tiene allá arriba? Y define todo de local. Y define todo de local. No, pero, ¿por qué? No entiendo. Yo te digo la verdad, ya a esta altura, yo creo que ya se han encaprichado algunos, porque no quiero poner a todos. Ya lo hacen hasta por deporte, ya les gusta, ya quieren aparecer los Silvé. No entiendo lo que hacen. Entiendo que algunos por ahí de otro lado hablen de ciclo terminado, ciclo terminado. Bueno, su trayectoria los define. Ahora, muchachos, déjenlo en paz a De Micheli. Está muy bien en River en la Copa Libertadores. Dámelo, dame, dame, porque no lo podía creer. Cuando me llegaran, no. Dámelo. Yo no pongo más. Vení, a ver, vení, vení, vení. Yo no pongo más el cartel, estos carteles no los pongo más. ¿Cómo acá? No los pongo más antes. Sí, pero eso es... La solución no es esa. Yo no los pongo más, no los pongo más. Entre razones. No los pongo más. Bueno. No los pongo más. Eso que ayer lo dieron mucho antes. Los periodistas partidarios agitan contra De Micheli todo el tiempo y está en la ayuda de Gallardo. No lo pongo más. Es increíble porque acá lo más importante es la Copa Libertadores. Yo quiero hacer una salida en lo que dijiste, estoy totalmente de acuerdo con la evaluación de De Micheli. ¿Viste el amigo que vimos el otro día junto, que me contaste ese coche? Sí, sí. Ese es, mamita. Bueno, pero digo, De Micheli yo tengo una altísima consideración de De Micheli. Ahora, si bien la Libertadores es más importante de la Copa Argentina, lo que pasó con Temperley fue un golpazo. Está bien, pero... No podemos dejarlo de lado. Pero está bárbaro. Lo que no me parece injusto es que cargar todas las tintas sobre el entrenador y no hablar, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, del mercado de pases, de que un jugador se pagó el doble de lo que debió haberse pagado, de que salieron corriendo desesperados a buscar un lateral y un cinco. Digo, hay un montón de cosas que pasaron en River. Pero no es lo único de Micheli. No es que de Micheli hubo hace cambio, hubo es tacticista, hubo es intervencionista, como le dicen ahora la modernidad. Lo que pasa, Chau, ¿sabes qué? Es el laburo del técnico intervenir en el equipo. Sabés que estamos de acuerdo porque lo hemos planteado muchas veces. Pero tampoco es... Bueno, la gente silba al que aparece en el cartel. No aparece en el cartel. Bueno, pero aparecen todos los carteles. Sin jugadores, pero sacan jugadores. El técnico lo juega, los dirigentes lo aparecen. No, pero los jugadores... La crítica de Micheli incluye a los dirigentes. Pero no nos asombra a ustedes esto. Pero la crítica de Micheli se incluye a los dirigentes. Chiquito, chiquito. Y los incluye. Pero la crítica. Pero te hago una pregunta. Después de esto, que queda primero en Copa Libertadores, que es lo que quieren todos. Decime, dame nombres de otros entrenadores que... No, 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 para mí no hay. A mí me parece político esto. A mí también. A mí me parece político. A mí me parece que... Pauliano no se entiende que sirven a un técnico que lo tiene primero en la Copa Libertadores. Pero tampoco es que justamente me parece que el hincha de River en general no se ata a los resultados. O sea, por su idiosincrasia, por su historia, en general ha exigido hasta por encima el rendimiento. Y me parece que de eso es de lo que se queja el hincha de River o... No, amor, no se queja. Pero en la Copa el rendimiento ha sido bueno también. Es que en la Copa no han sido solo resultados. En la Copa los rendimientos han sido buenos. El rendimiento, pero viene de dos rendimientos seguidos contra Temperley, contra Argentinos Juniors. E incluso también con Nacional de Uruguay en condición de visitante. Ese es un defecto del equipo. Pero yo creo que el silbido Chavo viene porque el equipo no es fiable. Yo creo que viene por ahí. Solamente el entrenador... No es nuevo esto del River. Yo contaba en el grupo, lo voy a hacer público, Ramón Díaz ganó la Copa Libertadores en 1996 y era cuestionado. Pero no lo silbó en el momento. Yo creo que... Para mí el silbido así es extremo. ¿Y cómo queda primero en Copa Libertadores? No, bueno, obviamente ha tenido... Cuando otros equipos no pasan, no llegan... No, obviamente ha tenido buenos resultados en fase del grupo de Copa Libertadores en un grupo bastante débil. ¿Vos te crees que River cuando van a comprar jugadores que traen como 7, 8, 9, 10... ¿Por qué te crees que los traen? Por la Copa Libertadores. Probablemente sí. No los traen por el campeonato de la Copa Argentina. Bueno, pero el análisis del semestre general no se analiza un solo torneo. Chachos, acá el tema es Enzo Pérez. Nadie silba... Nadie silba a River. Para mí es por el rendimiento. Es imposible silbar el rendimiento porque... No, no es imposible. Bueno, escuchá, vamos a darle de vuelta y escuchar el argumento que te doy. Salió cuarto. Pará, chavo, que estoy hablando. Escuchá, estoy hablando. Pará que le estoy dando un argumento. El So Pérez salió cuarto. Pero yo no estoy dando una opinión. Está a punto de ir a hacer un argumento para Enzo Pérez. No estoy dando una opinión. Yo te estoy informando que la gente está enojada por el tema. Pero es campeón del fútbol argentino. Pero es campeón del fútbol argentino. Pero es campeón del fútbol argentino. Chavo. La gente está enojada por el tema. Bueno, pero podés mirar lo que querés. No es por rendimiento. Estaría campeón del fútbol argentino. Porque de Micheli, esto no es opinable. Vos agarrás los puntos y los partidos. Es abrumador. Ganó más partidos que Guardiola de Micheli. Es imposible. Condición de locales abrumador. Es imposible con esos números. Está más enojado Domínguez que vos. ¿Con quién? Con los futbolistas estudiantes. No, no, yo estoy diciendo que le tirás a Enzo Pérez. Porque salió cuarto de la Libertadores. Y es campeón del fútbol argentino también. Pero Enzo Pérez se fue. El que se fue, siempre lo decimos. El que se fue, que River lo lamenta más que Enzo Pérez. De la Cruz. Para mí los dos. No, de la Cruz. Yo siempre defendí que para mí Enzo Pérez es irreemplazable. Pero River no tiene un caudillo del calibre de Enzo Pérez. Pero más allá de esto. Más allá de esto que puede ser una elección. Yo lo estoy diciendo. ¿Cómo puede revertirlo saliendo campeón de América? Claro, no sé si está bien o mal. Lo que sé es que pasa por él. Nadie silba porque el equipo juega un partido mal. Para mí el hincha de River es mucho más exigente. No, pero ese es un verso. El hincha de River que se ve campeón. ¿Por qué silba, negro? ¿Qué pasa, mano? ¿Por qué miras así? No, para mí es mucho más simple esto. ¿Cómo? ¿A dónde está...? No lo quieren. No lo quieren. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido del hincha. Por un tema de carisma, por un tema de procedimiento. No, no es un derecho adquirido. Tiene que haber una razón. Claro, y hay muchas razones. Además de las muchas razones que las han enumerado ustedes acá. Yo los escuchaba y tienen razón en todo lo que dicen. Y después hay algo más. El hincha tiene el derecho a elegir. Y hay veces que por una cuestión de estas que denumeraron, además del carisma, o que no les gusta, y eso es lo que expresan. Está bien, pero lo que estamos tratando de ver... No lo aprecian. Yo estoy bastante de acuerdo. Y estamos... Esperá, déjame terminar. Y todo lo que ustedes dijeron, todos los argumentos que tienen, hay un incontrastable el resultado, la efectividad. ¿El equipo juega bien? Claro que juega bien. Pone los pibes, ahora juega. Claro, bueno, tenemos que ver... Evidentemente, evidentemente, hay una cuestión que yo la vinculo más... No sé qué les pasa. ...a lo afectivo. Sí, pero guarda con eso. Yo la vinculo más a lo afectivo. ¿Guarda con eso, ¿sabes por qué? Porque yo, en la conclusión, hasta tengo varios puntos de contacto con vos. Sí, yo también, yo también. Ahora, en los primeros seis meses, de Michelis tenía la misma falta de carisma en todo caso, venía de Alemania, igual, y era fino, como decía Coco Basile. Empieza a desencadenarse cuando... ¿Tiene el conflicto con Enzo Pérez? ¿Quién more? Cuando no maneja bien sus declaraciones, cuando el equipo queda eliminado con París Verdades, y después es como que... Cualquier excusa sirve para cuestionar. A veces son excusas que son argumentos, no excusas, porque si vos quedás eliminado con Temperley y te gana Argentino Juniors en tu peor semana futbolística, también tenemos que contemplarlo. Ahora, eso hizo, después de Gallardo, que esto es determinante, que sea mucho más complejo enamorar. Pero está bien, pero el tema es, lo sencillo es llegar al diagnóstico. Vos decís, es muy fácil. Sí, no lo quieren. Por suerte, aparte hemos llegado... Tenemos que ver por qué. Porque hace un par de semanas hasta se discutía. ¿Quién dice que no quiere? Bueno, está claro que no lo quieren. Ya está. Se expresa el público en el Monumental, se expresa a la gente por limitado que sea en las redes sociales y a cualquiera de nosotros que hablamos con hinchas de River, como vos con el meteorólogo, yo ayer con un librero, se expresan igual y todos no lo quieren. Ahora, el tema es enumerar las razones. ¿Y cuál pesa más? Porque es cierto que ya suena cansador decir por lo de Enzo Pérez. Bueno, pero es que es una razón. El punto es, ahí la pequeña diferencia con vos, Cholo, que decís, excusas. No, después... No, son más argumentos que excusas. Son argumentos que suman. O sea, algunos más, otros menos. Son más argumentos. No es una excusa, es un golpazo. Un segundo. River podrá definir todas las series de eliminación directa en condición de local. Más allá del objetivo deportivo que se trazó River en el inicio de la competencia, también había un incentivo económico. Y es que al igual que en edición 2023, Conmebol entregó por cada partido ganado un premio por mérito deportivo. Por eso también era importante cosechar la mayor cantidad de unidades y terminar la fase de grupo lo más cerca posible del puntaje ideal. Y eso también lo consiguió el millonario. El equipo de Martín de Michelis no solo se quedó con el liderazgo del grupo H, sino que además terminó la fase de grupo siendo el mejor de todos los punteros. Terminó invicto con cinco triunfos y un empate en las seis fechas disputadas, lo que le permitirá, además de definir todas las series como local en el Monumental, obtener un jugoso premio. Con la clasificación a los octavos, River ya se había asegurado hace dos partidos atrás la suma nada despreciable de 1.250.000 dólares, pero el millonario fue por más y desembolsó un bonus de 1.650.000 dólares por mérito deportivo, gracias a los cinco partidos que ganó en la fase de grupos. Así que esta cifra alcanza los 2.900.000 dólares y se suma a los 3 millones de dólares que recibió River solo por participar de la fase de grupos. Así que de esta manera el más grande terminará desembolsando unos 6 millones de dólares al término de esta cuarta fase de la Copa Libertadores, un monto que buscará seguir agrandando a medida que logra avanzar a las siguientes instancias. Si les gustó el informe no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.